consistir su parcial 3 vamos a dar una pequeña explicación y si gustan puedo también así como darles ideas de como yo lo montaría, como lo generaría vale pero vamos a analizarlo en primer punto que es lo que vamos a hacer si usted verifica ya está en su portal lo publiqué hace unos minutos infografía animada perfecto, clase 25 20 de abril, parcial 3 excelente sobre que consiste su parcial 3 su parcial 3 va a ser primero va a enfocar hacia donde lo va a lanzar si su infografía animada va a ser para la web o algún dispositivo móvil va a crear una infografía animada de un color una infografía animada de un color piden una infografía animada basada en un color el color que se le asignó es decir, el color que va a ser asignado se genera con su número de carnet ¿cómo genero yo mi número mi color o mi número de carnet? está algo difícil entonces vengo y digo va a venir aquí en el listado de alumnos usted ya conoce su carnet yo porque no conozco el suyo entonces puede venir acá a ver algún ¿sí? le digo el de la señora Alejandrina de la chica de la señorita Alejandrina perfecto voy a copiar eso y me quedo con este copio este tono este este color o tono bueno número de carnet más que todo perfecto entonces vengo y lo voy a pegar aquí mismo y digo mira este es mi carnet ¿sí? terrible perfecto voy a pegar solo el texto estoy acá voy a abrir ilustrador en mi caso Photoshop mejor mejor Photoshop vamos a abrir Photoshop y digo a ver mira y cómo sacó el color de acá ¿sí? de de estos dígitos van a poder tomar varias decisiones para hacer su color voy a tomar mejor Photoshop porque el panel de color de él es un poquito más variado y tiene mejores opciones para poder hacer mi infografía en este caso entonces vengo y digo vengo aquí a Photoshop si mire quiero un nuevo archivo por el momento no voy a pedirle ninguna especificación de tamaño perfecto eso por acá entonces digo ah mira bueno este va a ser mi layer base y le voy a decir acá otro le digo color color 1 voy a seleccionar en este caso una forma y digo aquí voy a colocar mi color 1 ¿sí? entonces pero ¿cómo genero mi color? si ustedes han sido bastante perpicaces me imagino que ya se han de haber dado cuenta voy a sacar un poco ya se han de haber dado cuenta de que Photoshop tiene varios modos de color en este momento yo arranqué uno en un modo RGB pero yo puedo cambiar de modo de color y puedo tener diferentes tipos de paletas de colores o diferentes modos de color como el color HSV si lo notan aquí voy a sacar todavía más aquí mira tengo un color HSV este color HSV me sirve a mí en el caso que yo necesite mostrar ciertas paletas de colores con una mayor nomenclatura de tonos ya lo van a investigar ustedes también tengo también colores lab tengo también colores RGB tengo color también CMYK y tengo este chico de aquí este es el color en EXA en hexadecimal este hexadecimal necesita un octeto un octeto es un número generado por ocho dígitos si ocho dígitos entonces digo ah ocho dígitos y yo aquí tengo dos seis diez dígitos entonces digo ah mira pero él necesita nada más dos cuatro seis dígitos si dos cuatro seis dígitos ocho le dije perdón son seis un octeto cuatro grupos de dos en teoría esos cuatro grupos de dos dos cuatro seis perfecto entonces digo mancito seis dígitos quiero probar a ver si este es mi mi carnet base ¿sí? entonces digo quiero probar el primero seis dígitos del sesenta y uno hasta el ochenta y cuatro son seis dígitos previamente debe llevar el numeral por si quieren verlo en la web también pero si no acá solo los seis dígitos ah mira puedo probar con este o puedo probar también con los con estos seis digo ah mira voy a probar con estos seis numeral estos seis lo digo ah no mira mejor numeral y voy a probar con ochenta y cuatro veinte veintiuno pueden ser tres posibles formas en las cuales yo pueda sacar mi color y quiero ver qué color tengo quiero ver qué color qué color sería este mira tengo un morado bastante fuerte interesante voy a tomar este segundo para ver qué tono de color es un tono en verde preferiría el morado en mi caso vamos a ver este otro tono cuál es un tono en rojo un poco un poco un poco más orientado a ocre pero tiene que escoger uno sí tiene que escoger uno puede seguir jugando con su paleta de color sí puede seguir jugando aunque los tres más habituales pueden ser estos yo me quedaría con este morado me gusta este tono diría oh perfecto escojo mi color entonces mi color a escoger ya digo sería este sí este sería mi tono perfecto ya con mi tono qué puedo hacer me dice mira tiene un requerimiento de contenido este contenido va a ser el que va a llevar su infografía sí déjenme déjenme unos pequeños un segundo déjenme un segundo ir un segundo yo lo Gracias. 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 El micrófono. Gracias por recordarme. No lo había activado. Perfecto. Entonces, como ya tengo este tono en hexadecimal, ya sé que es este. Este es mi tono. Este moradito. La verdad, a mí me gusta este tono. Excelente. Entonces, digo, este es mi tono en hexadecimal. Perfecto. Este tono en hexadecimal. qué tono es en RGB vamos a ver qué tono es en RGB RGB perfecto, fíjate que este color en RGB es 97 18 132 perfecto este color en RGB es 97 18 132 entonces puedo ir tomando ya todos esos datos y comenzando a sacar toda esa información ya sé cuánto es en RGB hay que sacar cuánto es en sRGB qué tonalidades en CMYK mire, ¿qué significa este color? ¿qué significa este color? ¿qué información tiene? ¿por qué estos colores? ¿por qué colores está compuesto este color? si se fija tiene cierto porcentaje de verde de rojo de azul ¿qué porcentajes tiene en CMYK? puedo darles esos datos porque está compuesto más información gráfica sobre la composición del color a nivel estadístico puedo sacar gráficas del nivel de color de información de este tono de datos que pueda tener luego me dice ¿cuál es la paleta monocromática de este color? puedo sacar la paleta monocromática puedo hacer una lo puedo degradar por tonos subiéndole mayor nivel de luz o menos nivel de luz esto lo pueden hacer siempre con su paleta de swatches y lo pueden hacer con el color HSB ¿sí? que sería high saturation entonces o alta saturación lo pueden hacer con su panel de color y poder modificarlo por 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 sus ajustes ¿sí? y poder cambiar los tipos de tono entonces puedo hacerlo de esa forma puede ser una una opción luego me preguntan ¿con qué colores puedo complementarlo? puedo sacar colores complemento o también puedo venir y puedo también utilizar Adobe Color y en Adobe Color con la paleta monocromática puedo sacar también qué tono eh tengo y qué características le puedo dar o cómo o cómo complementarlo o con qué otros colores complementarlo puede parecer eh broma pero hace poco estaba en un proyecto que lo estoy desarrollando y es con ese tono eh lo único que utilicé un tono también en rosa que es bastante combinable para quien lleve este tono entonces lo estoy utilizando para para un proyecto me ha gustado mucho mira es este mismo tono en morado este mismo tono en morado y lo complementé con un con un rosado y mira por lo menos aquí lo he utilizado para fichas para fichas de productos también lo utilicé eh para una web mira para una web sabiendo combinarlo sabiendo combinarlo se puede llegar a ver muy muy bonito mira se puede llegar a ver muy muy bonito pero te digo que que me gusta me gusta me gusta bastante ese tono es un tono muy si lo sabes manejar puede ser bastante bonito por aquí puse un degradado tengo un degradado con ese tono por acá si no me equivoco más o menos es algo similar a este un poquito más fuerte este pero pueden combinarlo pueden combinarlo y puede ser un color muy muy bien utilizado yo siento que no hay color feo sino que eh es la mala experiencia para poder utilizarlo si para poder utilizarlo la forma de combinación la estilización que le coloques ahí va a depender mucho los colores todos son muy bellos el problema es la persona que lo utiliza el que el color si no tiene ningún problema entonces va a depender mucho de ustedes como lo puedan complementar o lo puedan unir que otros colores similares hay puedo sacar una una unas pequeñas muestras de ese color y puedo sacar que colores similares tengo usualmente lo puede ver también aquí en la en la parte de opciones de tu de tu color ver los tipos de tonos que puedo tener e ir sacando muestras ir sacando muestras sobre ese tono si perfecto ya esa parte de investigación es suya esa parte de investigación usted la va a hacer entonces investiga sobre ello y yo le pido ciertos requerimientos funcionales que va a entregar en su animación primero debe decidir si su animación se ejecutará en móviles o hacia la web si decir mire lo quiero para móviles o lo quiero para la web eso lo define usted también en anime al momento de iniciarlo debe tener una animación al mostrar el contenido su contenido debe estar animado totalmente animado 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 debe planificar el recorrido de usuario en su infografía si tiene que venir yo le recomendaría ya sea en photoshop ilustrador hacer un pequeño recorrido previo antes de ponerse animar un pequeño recorrido previo de cómo va a ir mostrando la información usted debe disponer de contenido animado claro todo su contenido que va a mostrar tiene que ser totalmente animado todo ese contenido que usted muestre para que el usuario lo esté viendo tiene que estar animado y tiene que ser interactivo porque me dice que debe disponer de contenido interactivo con el usuario ¿por qué? porque el usuario puede decidir en cualquier momento ver cualquier parte de su contenido es decir que pueda tener siempre a la mano la forma de salirse de una opción y entrar a otra es decir no quiere estar aquí puede ir aquí puede ir acá acá o acá o acá el usuario que pueda decidir en qué momento está en qué locación de su de su animación de su infografía animada todo el contenido interactivo o informativo debe estar animado y ser interactivo no interactivo interactivo ya voy a modificarla en el portal ¿qué me va a entregar? debe entregar el archivo editable en anime todo el contenido creado debe ser entregado en formato editable y lo va a transmitir o lo va a empaquetar en un zip o un RAR vía Dropbox si no puede lo sube al sitio esperamos que no diga nada porque sea muy pesado el archivo porque muy probablemente va a ser un poquito pesado bien preguntas hasta acá chicos preguntitas preguntitas voy a evitar ahorita que tiene un pequeño errorcito de texto vale le voy a dar un par de consejos así de forma rápida y breve de cómo yo pudiese montarlo digamos en el caso de cómo pudiese generarlo en animate y la forma que puede ser bastante interactiva cuéntame dime lo que está lo que está lo que está pidiendo la primera parte va a ser entregada así como en un pdf la información de todo vaya por eso que te decía que pudieses hacer un una pequeña una pequeña guía primero es decir una guía de usuario cuando te digo hacer una pequeña guía yo en lo particular ya sea photoshop o anime yo montara montara toda mi tanto en photoshop o en ilustrador montara todo aquí y a todo lo que voy a necesitar todo lo que necesite puedo montar varios stages acá o puedo montar varias mesas de trabajo y decir va mira por decirte algo solo voy a terminar de ver que se actualizo y se actualizo entonces vengo y digo ups no 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 siempre le dedican a la yo yo lo que haría le voy a decir ah mira quiero varios adwords quiero trabajar con adwords imperfecto quiero trabajar con varias mesas de trabajo entonces ah mira aquí tengo mi primera mesa de trabajo perfecto entonces voy a venir acá y digo ah fíjate que mi tono de color es el siguiente entonces le voy a establecer por aquí mi tono de color entonces ah fíjate que mi tono de color es este ups creo que lo perdí el de la pero era como un morado bueno digamos y tono de color es este chido pongo toda la información ups eso no la selecciono perfecto toda mi información de color es como la siguiente entonces que puedo hacer ahora mira fíjate que quiero aquí otro adwords en este adwords voy a colocar toda la información sobre sobre lo que me están pidiendo o muy probablemente todo lo que voy a necesitar dentro de mi de mi de mi de mi infografía toda aquella información que yo voy a necesitar ah mira pero fíjate que quiero animar algunas cosas o quiero hacer gráfico quiero hacer esto quiero hacer lo otro yo en lo general usualmente trataría de generar aquí todas mis mesas de trabajo con toda la información que posteriormente yo me voy a llevar a mi animación ¿sí? ¿por qué? porque así ya las tengo planificadas ya tengo planificadas todas mis toda la información que yo voy a contener y después me la llevo a animate recuerden que son diseñadores gráficos chicos diseñadores gráficos entonces debería de tener acá toda esa información toda la información que te estoy solicitando en el pequeño archivo debería estar contenida de una forma gráfica muy bien presentada de todo lo que lo que estamos mostrando o lo que vamos a necesitar ah mira el uso del RGB y saben lo bueno que pueden hacer que si ya tienen aquí todo ya tienen todo recuerden que de aquí me lo puedo migrar a animate entonces si ya tengo aquí el stage de lo que voy a hacer ya lo tengo todo acá me lo llevo a animate lo lo coloco por stage y allá lo puedo ir animando imagínate puedo venir y decir lo siguiente bueno bueno por decirte voy a hacer esto voy a colocarlo como por acá y digo mira quiero otro quiero este texto llévamelo aquí y aquí mi color rojo perfecto mi color y lo tengo aquí aquí información y aquí le voy a poner estadísticos y voy a inventar un poco voy a inventar un poco así mira déjate que voy a inventar un poco y lo voy a hacer aquí este sería un 25% no sí sí digamos que defina que voy a definir qué tono de color tiene en RGB SMYK no sé por qué mi maquinarita está así como un poco como con lag algo así perfecto dos y tres y digamos le colocar ahí información del 5% 10% X entonces yo estoy montando todo aquí entonces solo lo guardo y voy a venir acá voy a dejar aquí en el escritorio y le digo color animación exacto ok y listo ya lo cierro no lo voy a utilizar y me vengo a animate y primero decido en mi caso yo lo voy a tirar hacia la web lo voy a lanzar en la web entonces voy a ir acá a la web alta definición y perfecto puedo tomar esos ratios voy a bajar a 32 para que sean un poco más se vea con mejor consistencia la animación y listo vamos a comenzar a generar entonces puedo comenzar a traerme mis stages y recuerden que acá ahora sí voy a manejar las escenas sería bastante bastante bueno porque en la escena 1 acá yo puedo decirle fíjate que esta es la primera escena de mi color entonces puedo agregar otra escena en mi panel de escenas e irlos animando entonces voy a guardarlo primero voy a decir aquí info animado perfecto informado y voy a irme a traer a mi librería o a mi stage principal voy a decir primero al stage voy a ir a traer lo que ya tengo yo por acá entonces vengo y le digo fíjate que ya tengo aquí una pequeña animación y vamos a ver si en este caso puedo traerlo por AdWords es decir puedo traerlo por meses de trabajo creo que me importe se está tardando no sé ni por qué y se me cerró no sé por qué está tan lento pero es que quien me consume demasiados recursos es este Tim bueno como ya la tenía anónima la guardó tampoco no me lo guardó vamos a arrancar de nuevo voy a dejar 32 frames por segundo creo que sea más consistente voy a decir que me lo guarde no en teoría me lo había guardado voy a tirar aquí en el desktop infografía perfecto ya lo tengo ya lo tengo guardado aquí tengo mi timeline y le puedo decir mira gente quiero que me traigas a mi stage principal del primero quiero que me lance lo que yo tengo en Photoshop diseñado espero que lo abra no chicos no se me no se me pasa esa mano te cobre ya sé que ya sé que es ya sé que ya sé que ya sé que déjame un segundito lo voy a mover de acá es que lo que pasa es que este este escritorio lo tengo enlazado contra una en la nube y me imagino que debe estar siempre que cargo algo ahí lo descarga lo descarga y lo actualiza de nuevo lo voy a mover lo voy a mover voy a cerrar aquí anime porque me está me está abierto no me está dejando llevarme mi archivo perfecto ahí va no aquí no era contigo el archivo punto fla solo falta que tenga alguna actualización por debajo y por eso me está no voy a estar molestando no si me lo cierro voy a tener que reiniciar el equipo no chico déjame un segundo debo de tener alguna actualización por detrás ya me conecto de nuevo déjame un segundo me voy a desconectar 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 me voy a desconectar un segundo me voy a desconectar un segundo me voy a desconectar me voy a desconectar un segundo me voy a desconectar me voy a desconectar un segundo 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 me voy a desconectar me voy a desconectar un segundo me voy a desconectar me voy a desconectar un segundo me voy a desconectar me voy a desconectar me voy a desconectar me voy a desconectar un segundo me voy a desconectar Gracias. Hola, hola, chicos. Bueno, yo me conecté de nuevo. No sé que tenía mi equipo, así que mejor reinicié. Pero creo que el team, cuando lo volví a levantar, me dejaba la máquina excesivamente lenta. Pero excesivamente lenta, no sé por qué. Voy a abrir mi archivo de nuevo. Para poder importar lo que necesito. Y perfecto. Voy a hacer mi línea de trabajo, le voy a hacer aquí, mire, importe. Esa era la librería, si no lo quieres exportar acá. Esa es la librería, descargas, color. En el otro caso es que pueda tener problemas exportando, importándolo como stage. No se me ocurre. Va, voy a hacer algo diferente. Voy a volverlo a abrir. Voy a importar otro que no tenga AdWords. Puede hacer que eso sea un problema. Al tener un AdWords, no quiero importarlo. Que no debería, la verdad. No debería. No le veo problema. Pero quiero hacer una prueba. Voy a importarlo, pero con otro. Con otro archivo. Digamos, teníamos este, pero este estaba en. Este que teníamos de simple. Entonces no tiene problema. Yo creo que. Tiene problemas al importar los AdWords. Pues como son mesas de trabajo. Imagino que no las, no las, no las reconoce. Sí, porque verdad, aquí no hubo ningún problema. Entonces le daban. Era importante la librería. Pero era importante el otro que habíamos hecho. Ahí tronó. Fallo, ese es un gran fallo que tiene, tiene, tiene anime. Ni yo lo, no, no lo sabía, la verdad. Entonces voy a hacer lo siguiente. Lo voy a sacar de las mesas de trabajo. No, no, no aceptó mesas de trabajo. Pero es bien poco, es bien, es bien extraño porque ilustrador soporta mesas de trabajo. Entonces se los lleva con mesas de trabajo. Pero no sé por qué con Photoshop no me admite llevarme las mesas de trabajo. Debería, debería. Entonces no la lleva. Eso como no la lleva, la voy a tener que, que eliminar. Pero para no perder mi información, si en el caso ya lo hice. Creo que voy a tener que. Si tendría que hacer un documento nuevo y llevármelo por allá. markseloma. Aparecer o no, no lo quiero con meses de trabajo. Voy a tener que comenzar a llevar bloque por bloque. Por acá, por arriba, lo voy a colocar aquí, y en mi caso lo voy a hacer grupo, ¿verdad? Lo otro que podrían hacer también es hacer los objetos inteligentes, si los quieren tener por dividido, 5, 1, le voy a hacer por acá, este otro, por acá, 5, 2, no soporta los AdWords. Qué mal, mal, Adobe, mal, mal, malísimo. Info 3, perfecto. Eso lo voy a guardar. Recuerda aquí en descargas y lo voy a llamar color. Ahora, confirmado, 2, 4, 4, 4. Ok. Cierro, cierro. Así que no guardo nada y lo voy a volver a importar. Y le voy a llamar anime nuevamente. Ya lo tenía aquí a la mano. No lo tenía que ver. Bueno, a ver que se ejecute. Y lo voy a ver. Así que, ya saben, no lo van a hacer en meses de trabajo con Photoshop, porque si lo hacen en meses de trabajo con Photoshop, no lo va a dejar importar. Bueno, a mí no me dejó. Perfecto. Ya lo tengo acá. Lo vamos a abrir. Listo. Solo decir, mire, importenme al stage y importenme siempre mi archivo, pero ahora la versión 2. La versión 2. Claro. Eso no hay ningún problema. Sí. No se tarda mucho. Ah, pues no. Algo me habrá pasado. Pero no lo quiero ver. No quiere importar esto, pero no sé por qué. Dice que extraño nada. No he hecho nada. Nada que sea diferente. No tendría nada que ver. No he hecho absolutamente nada. Lo voy a sacar del lugar. En el anterior lo tenía en el Zebra. Lo tenía por aquí. Hipografía P1. Voy a decir color animado 2. Por dar una copia. En otro lado mejor. No sé si será una indicación a que le da problemas. Pero por cualquier cosa. Aunque no me dio ningún problema. El importar el otro archivo tampoco. Este color animado 2. Me ha dado problemas. El color animación igual. No lo he querido. Ejecutar. Importar. Para la librería. Si me miento. Lo guardé aquí en PSD. No. No lo guardé en el Zebra. En arte 1. Color animado 2. Si no. Algo en ese archivo estuvo mal. Sí. Algo de ese archivo está mal. ¿Saben qué voy a hacer mejor? Lo voy a tomar acá. Como no quiero perderlo. No quiero perderlo. Porque esto no puede pasar. No lo quiero perder. Mira. No lo. Ya lo hice. Pero no me deje. No me deje importarlo. Imagínate hubieran sido. Días. O horas de trabajo. Entonces. No. No lo voy a perder. Entonces. ¿Qué puedo hacer? Yo aquí tengo los. Los. Las mesas de trabajo. Es decir. Tengo mis grupos. Los grupos los cuales puedo importar. Entonces. Voy a venir acá. Y voy a decir. En Photoshop. Exporte. Y voy a decir. Mire. ¿A qué lo puedo exportar? A que no. Para que no me. No me dé ningún problema. En otro programa. Y me lo pueda. Me lo pueda extraer. Es decir. Exportar como. Vamos a ver. Qué opciones tengo. De exportación. PNG. Sí. Pero no. Porque el problema es que. Voy a perder calidad. Entonces. No. Quiero ver. Qué otras opciones puedo tener. Automatizado. En modo batch. Puedo guardarlo como PDF. Sería una muy buena. Una. Una muy buena opción. Quiero ver el otro. Creo que pudiese. Pudiese serlo procesado. Sí. Pudiese. Pudiese procesarlo. También. Por. Por archivos separados. Y que me lo dejen PSD. También. Me lo dejen PSD. Sí. Puedes hacer cualquiera. De esas dos. Esperame. Quiero ver. Quiero ver por batch. Si lo puedo hacer para PSD. No. Porque tendría que ser un. Tengo que hacer una acción. En ese caso. Para llevármelo. Tendría que ser una acción. No quiero hacer una acción. Auto merge. Me lo va. Una forma en la cual. No pueda. No pierda. No pierda. No pierda calidad. Que no quisiera perder. La calidad del. Del archivo. El. Layer archivo. Podría ser una muy buena. Una muy buena. Una muy buena opción. Y esto. Si me lo puedo llevar a PSD. Por afarco. Perfecto. Entonces. Yo lo que haría. Lo voy a decir aquí. Era. Este. Lo voy a desagrupar. Shift control G. Y. Le voy a decir. Este tiene estos. Que se convierta. Un smart object. Voy a sacar de acá. Y lo voy a convertir. Todos los grupos. En smart object. En el caso. Tuvieron un problema. Como el que acabamos de tener. Verdad. Y le voy a decir. Que cada uno de estos. Los separa PSD. Entonces. Lo voy a decir. Vaya. Perfecto. Entonces. Llévatelo. No. No. Haga un batch. De TPF. Por archivos. Sports. Así. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Lo voy a hacer un archivito en PSD. De esa manera acá. y lo voy a decir en descargas recupera infografía en general porque lo que no quiero es perderlo imagínate hubiera hecho varios días de trabajo entonces no verdad voy a dejar aquí que comience a trabajar photoshop y se lleve mi data por archivos perfecto ya estuvo voy a cerrar esto si que se guarde sin problema voy a regresar aquí a descargas recupera y aquí los tengo tengo tres color info eclipse copia layer no sé qué entonces voy a ir a animate para ustedes digamos ustedes ya como diseñadores gráficos y con experiencia qué otra opción hubieran podido optar para hacer una migración desde photoshop si en el caso un archivo te está dando te están dando problemas ¿qué hubieran hecho? ponerse a llorar no cuenta perfecto voy a venir acá bueno eso lo deje en descarga ¿verdad? si lo puse recupera el otro archivito lo deje por aquí solo eso fue el que movía entonces bueno ni modo voy a venir aquí descargas voy a abrir el punto flan vamos a ir a traer los archivos que se llaman recuperación que ya los separe por psd a ver a ver qué pasa ahora import al stage cargas espera mi color ¿era uno? sí ahí está perfecto import no le dije que fuera editable eso lo voy a quitar no voy a volver a llamar import al stage color plat que haga el moviclick import single bitmap no quiero que me establezca el mismo canvas criptocrate moviclick import otro aquí dentro pero tengo un pequeño inconveniente estoy viendo que no me está no me está dejando manejarlo por individual como cuando lo hago con Photoshop porque creo que me está dejando el el ya resolví un problema ya resolví un problema pero voy a venir acá y le voy a decir mi color ya que lo separe ya que lo separe voy a resolver otro problema ya que no me está dejando no me está dejando editarlo o modificarlo voy a ir a Photoshop de nuevo como sé que es un Smart Object y sí puedo editarlo pero tendría que entrar al Smart Object y me imagino que ese es el problema que le que le he impedido que le he impedido volver a volver a modificarlo entonces porque acá si se recuerdan para un Smart Object me lo abren en un PSB no en un PSD entonces sí lo puedo modificar acá pero es un PSD no un PSD entonces estoy aquí que no lo guarde y le voy a decir que me que me que me me extraiga el PSD el el Smart Object le digo que le extraiga todo no lo extraiga cierro acá y voy a volver a importarlo hacer import stage y era color ¿verdad? by color algo algo tiene este archivo ahora ya está así sigue dando conflicto entonces esto mejor le voy a decir que se convierte en un raster mejor yo creo que este archivo le debe estar dando problemas esto ya en vez de parcial terminó siendo solución de problemas de importación de archivos resulta by color rest 1 no debería porque era problema pero voy a abrir y si no creo que lo que me estaba dando problema era el archivo de de el el tipo el archivo tipo paz mi color si lo cierra algo tenía algo tenía ese archivo no sé si será el color que generamos no sé pero algo tiene no puedo no puedo definir que es pero es algo ya en el archivo solo convertido en Smart Object si me lo llevo otra solución sería exportarlo individualmente voy a cerrar este voy a cerrar este digamos si este trabajo no te darías por vencido no te darías por vencido a que se dañe todo voy a hacer este voy a abrir este de información perfecto lo voy a denis lo voy a lo voy a subdividir de nuevo voy a decir que me lo convierta a ley y lo voy a sacar perfecto tengo los dos de nuevo perfecto y está dando problema entonces como está dando problema voy a venir de nuevo capas a ley y lo voy a exportar para ver quién de los dos es que está dando problema es decir layer archivo voy a venir aquí y lo voy a decir siempre en recupera parte uno separado de una de otra forma me los tengo que llevar no lo voy a dejar que que me gane perfecto no lo exportó uno por separado entonces ahora me voy a dar cuenta quién es el que está mal de nuevo aquí yo me voy a dar pues creo de de la me siempre lo que es la 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 Bueno, voy a buscar de nuevo. Recupera, arte separado. Otro primero. Que lo traigan. Y también por acá. Y si no, él es el que me está dando problema. Gracias. Y me voy a ir a traer también a la librería el texto. Pero era el 2. Me está diciendo que el texto es el primer problema. El texto tiene un problema. Este, ¿verdad? Porque este sí lo, ya como para definir bien quién tenía problema. Me dio problema el texto, no la forma. Es extraño. Muy buen, muy buen análisis para... No, no. Entonces cargas... No, no. Entonces, le digo, importe a librería y no me dio problema. No me dio ningún problema. El archivo. Este. Es decir, el círculo, ¿verdad? No me dio problema. Ya lo tengo acá. Este sí tendría... Tendría que ser totalmente editable. Este. Perfecto. Ya lo tengo acá. Entonces, pero... Si se fijan, quien no me dejó... Quien no me dejó modificar o no me dio problema fue el texto. Otra cosa que pudiera hacer es portarlo en PDF. Yo lo portaría como PDF ya que no me dejó... No me dejó llevármelo. Mira. Lo voy a abrir y se va a colgar. En texto se dio... Dio problema. En texto da... Dio problema. Otra forma... Un poco más... Más drástica. Si me quisiese llevar la información del texto, porque ya la diagramé. O más si es algún texto en específico. Quiero ver si lo puedo importar en un TIFF o en un EPS. Puede ser otra opción. Quiero ver si lo puedo guardar como un EPS. Archivo. Exportar. Bueno, aquí creo que no lo puedo guardar como un EPS. Lo voy a decir guardar como... Es un objeto intercambiable, pero ya no un PSD. Como un TIFF, lo voy a decir que se lo lleve mejor. No, lo hubiéramos guardar ya como una web, pero lo voy a decir que me lo guarde como un TIFF mejor. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? De hecho, sin ninguna pérdida, ninguna compresión. Sí. Pasamos de una versión de parcial a ver posibles opciones de recuperación de archivo. No sé si me puedo llevar el TIFF sin ningún problema. Si no, algo pasó con ese texto. No, tendría que dármelo como un PMG al final. Tendría que darme por vencido, pero no era la recuperación. Se para. Ups, no me acuerdo dónde guardé el TIFF. Si no, ni modo, lo voy a tener que guardar como un PNG, no me lo, no lo quiso. No lo quiso recuperar. No lo quiso recuperar. No lo quiso recuperar. Un PDF sin pérdida de compresión. Quiero ver si lo admite. Lo voy a guardar. Portar la librería. No tiene algún problema. Ese tipo de fuente. La fuente tiene algún problema. Tendría que exportarlo como PNG. Sería la única opción. Ya como PNG no me tendría que dar, no me tendría que dar problema. Pero ¿sabes qué le habría pasado a este texto? Que no me dejó. Recupera PNG. Ni modo, me tendría que llevar los dos bloques. Uno por PNG y el otro por archivo. Entonces, yo lo voy a portar aquí al stage. Ah, sí me dejó llevarme este. Era mi círculo. Y sí, me dejó llevármelo, pero como un PNG. Pero tuve que, me lo tuvo que traer por separado. Lo dejé de recuperación. Pero, bueno, por lo menos no los perdí. No los perdí para poder, para poder animarlos. No los perdí. Posibles opciones que puedan llegar a tener y posibles problemas que puedan llegar a tener. Y es lo que pasa ahora acá. Si se fijan, digamos, yo tengo aquí información. Acá van a tener que trabajar con muchas, en este caso, con muchas escenas. ¿Por qué con muchas escenas? Porque vamos a tener más de una, más de una escena. Y pueden estar navegando entre escenas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las escenas? ¿Cómo puedo yo venir y decirte? Ah, mira, Manuel. Si ya tengo una escena con un layer. ¿Cómo puedo decirle yo que quiero, que quiero insertarla? O quiero hacer una nueva, una nueva escena. Dentro de mi, dentro de mi, dentro de mi grupo, dentro de mi grupo de trabajo. Dentro de la web o para la web, y dependiendo si lo voy a hacer con canvas, puedo también, ya sea, tener escenas o tener grupos. Es decir, tener símbolos que internamente puedan manejar opciones o manejarme por mi línea de tiempo. Y en cada línea de tiempo, colocar la información necesaria, ¿sí? Ahí dependería, dependería de cómo lo quiera trabajar usted o cómo lo, o cómo lo, o lo, lo tenga planeado. También lo otro que puedo hacer es que puedo hacer múltiples archivos y los puedo llamar, ¿sí? Los puedo llamar si quiero hacer múltiples archivos o si lo quiero también hacer para un dispositivo móvil. Yo le recomendaría más Kanban o también lo podría hacer con ActionScript, como ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? ActionScript, a diferencia de Kanban, a diferencia de Kanban te permite directamente hacer la escena, ¿sí? Acá, por si quieres trabajarlo por escena. Pero no importa si no lo quieres trabajar por escena, porque recuerda que aquí, en el tiempo que yo le establezca a cada quien, puedo establecer quién puede estar en cada tiempo y quién no quiero en algún tiempo establecido. Por decirte, voy a hacer acá un nuevo layer y quiero mucho más tiempo. Mira, y él queda atrás de mi información. Y recuerden que también como lo pueden manejar con ActionScript por cada punto, pueden manejarse y regresar a cada punto. Aquí tener una animación que tengo un loop, tengo un loop y después me puedo llegar a otra opción y aquí tener otra información también. Va a depender cómo lo, cómo lo hagan ustedes. Voy a hacer una yo, con mi tono de color. Voy a averiguar cuál era mi carnet de la U. Ya, carnet viejito, no habían nacido, quizás algunos de ustedes. Entonces, para hacer una para mí, voy a hacer una yo también. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Ya vieron la fecha, la fecha de entrega sería el próximo viernes. Este sería su trabajo y su parcial. Lo que vamos a hacer es que el próximo martes vamos a pedir un avance y voy a entregar, voy a mostrarles yo un avance de cómo yo he hecho la mía para que también puedan tomar ideas. ¿Preguntas, preguntas? Bien, chicos, pasen un lindo día, se cuidan y verifican su actividad. Gracias por ver el video.